¿Quién me mandó a mirarte bolas? ¿Quién me mandó a meterme en tu vida? ¿Cuántas veces te dije que no te quería? Yo te colgaba, tú llamabas e insistías Ahí y me ilusionaste, en todo tiempo me enamoraste Y yo ya estaba tan posible, toda la fuerza de tu amor la he recibido Ahora me pagas con el peor de los testigos y tú te marchaste Poco a poco el tiempo me sabrá decir Si me convenía, ay, estar junto a ti No manejo angustias, ay, porque estoy feliz, porque estoy feliz Si al final de cuentas, ay, nadie pierde aquí Enamorarte de alguien Ay, que no sea de pueblo, que tenga dinero y que hable inglés Y yo quisiera molestarte Y si me estoy muriendo, no me das tus manos que yo moriré Y a mí pa' quién te busco Y a mí pa' quién te nombró Y yo sé por qué quién te busco Ay, pero dejáme solo Y yo sé por qué quién te busco Ay, pero dejáme solo Somos tú y yo, como agua ya sé Aquí nunca se dieron la cosa Fue muy poquito todo lo que consideramos En tu braza siempre me encontraba abajo Ay, sí, yo perdí el tiempo Vete, vete lejos, ay, muy lejos de aquí Y jamás preguntes qué será de mí Y jamás compré textos para saber de mí Para saber de mí No te hagas la ilusa Ay, yo no vuelvo a ti Enamórate de alguien Ay, que no seas de pueblo Que tenga dinero Y que abrítes Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No me das tus manos que yo moriré Y a mí pa' quién te busco Y a mí pa' quién te nombró Ay, yo sé por qué quién te busco Ay, pero dejáme solo Y yo sé por qué qué te busco Ay, pero dejáme solo Muchas gracias